He visto a un gato negro No guiarle a la luna azul He visto flores crecer donde no hubo ninguna He visto el cielo otra noche cubrirse de estrellas Te veo a cada momento brillando entre ellas Y siento que desde que te conocí Todo me vuelve a importar Y ahora sé que nada contigo es igual que puede ser Que dure una despedida Dime que conmigo has sentido la felicidad Desde que estás a mi lado no existen inviernos Tan solo la primavera en nuestros pensamientos Y creo que desde que te conocí Todo me vuelve a importar Y ahora sé que nada contigo es igual que puede ser Que dure una eternidad Dime que conmigo has sentido la felicidad No, 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 no